Que volverá a tal antes Oración de la mañana Enseñame a amar, Padre Santo Enseñame a perdonar siempre Enseñame a ser un hijo tuyo durante todas las horas del día Enseñame hoy a cuidar esta felicidad que me consume Que me hace arder en un fuego, en una llamarada de paz La felicidad de saberme tu hijo Y no un simple pedazo de carne con vida que habrá de pudrirse alguna vez Camina conmigo y hazte presente a mis ojos en lo más pequeño En lo más sencillo En aquello que todo mundo ignora Padre del amor Haz que mis sentidos sean todos un camino hacia ti Que no quede duda alguna de tu gracia Padre amadísimo, no quiero yo desconocer tu poder No quiero retarte No quiero suponer Me entrego enteramente a ti en esta hora en la que el día despunta Haz de mí lo que quieras Enseñame el plan que tú tienes Para mí Enseñame ese camino que habré de recorrer En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén